Nos reunimos, oh Dios, en tu escuela, incitados de ser, de saber, de esa ciencia que nutre las almas, hasta santos y apóstoles ser. Junto a ti ya cumplido este día, todo aquello que es nuestro deber. Nuestra escuela y la iglesia nos forma, nos informa y nos hace crecer. Hacia ti al caer de la tarde, ya cansados de nuestra labor, te ofrecemos aquí los hermanos, que el cansancio y descanso, Señor. Con la noche las sombras nos cercan, y buscamos a mi voy a llorar. Fue mejor que dormir en tus brazos, como el niño en su madre confiar. Cuando pase la noche la aurora, nuevamente los vuelvo a alumbrar. Y las fuerzas por mi renovadas, nos permitan volverte a alabar. Y mañana hay ambiente aprovechoso, e inflamados de fe y caridad. Nos reunimos, oh Dios, en tu escuela, incitados de ser, de saber, esa ciencia que nutre las almas, hasta santos y apóstoles ser. Gracias. 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 Hermanos, les trae una invitación muy cordial Juntos por México hemos hecho un realizado una serie de eventos y cuestiones que nos van poniendo en el rumbo para cumplir con los postulados de la doctrina social cristiana ¿Quién fue a Puebla en el 2015? Muy poquitos Muy poquitos Queremos ahora participarles que ya está organizándose el segundo encuentro nacional de movimientos católicos Asociación Civil en la ciudad de Jereja el próximo mes de octubre 6, 7 y 8 Vamos a tener muchas cosas muy interesantes informativas de diversión vamos a tener bailongo vamos a tener grupos musicales vamos a tener ponientes muy interesantes que vienen de distintas partes del mundo pero por sobre todas las cosas vamos a tener a Cristo Jesús en el centro de este encuentro y a su Santísimo Madre el primer evento para abrir será la entronización de la patrona de Querétaro en la advocación de la señora de Querétaro una de las advocaciones de la Santísima Virgen y será un evento muy hermoso habrá adoración nocturna habrá un lugar para los niños que le hemos denominado ludoteca ahí podrán dejar a sus chiquillos si es que van acompañados a su elemento de familia el tema del evento es vamos los laicos en salida a misionar al mundo es la hora de los laicos y en torno a ese tema es que las ponencias van a ser magistrales en algún caso proponentes muy importantes va a ir Manuel repite Manuel con un testimonio muy bonito muy hermoso que nos da este hombre artista y que ha transformado pues su vida con el señor y nos lo quiere compartir está también como un invitado muy importante que Monseñor Luis el secretario de las comunicaciones de su santidad Francisco a quien acabo de entrevistar recientemente con él en un encuentro que hubo en la ciudad de Los Ángeles y cuando le platiqué del evento la verdad es que mostró un gran entusiasmo en poder asistir y lo que me dijo textualmente es que nos felicitaba a los laicos de México por cumplir con lo que su santidad está exigiendo que cumplamos desde el inicio de su pontificado que es participar en política y de eso también tendremos un anuncio actualmente que hacerles pero Monseñor Lucio no es Luisa es Monseñor Lucio me dijo también que es muy importante que su santidad conozca de este movimiento le digo ya conoce nos mandó una carta de felicitación que se leyó en el primer encuentro que se suscitó en la ciudad de Puebla pero más a profundidad de manera que mándenme la información y con mucho gusto veré para darme una conferencia ¿qué vamos a hacer? un panel de dueños de medios de comunicación católicos de Latinoamérica ¿qué les parece? entonces va a venir este va a venir E.N. va a venir María Misión y Monseñor Lucio va a ser coordinador de este panel ¿qué les parece? pues es un panel que la verdad nos dará una gran enseñanza así todo mis hermanos hagan su cochinito por favor vente ahora para sus autos hay 500 boletos comprometidos para la obra que yo creo que con la producción que estamos haciendo igualmente las presentaciones de nuestro hermano visitando personalmente la diócesis y se cana vamos a rebasar la silla esperemos en Dios en la silla tendrá un costo de 500 pesos ¿qué incluido? a ver 500 pesos caro ¡no! bueno pues es más barato que Puebla por la invitación que hemos tenido en estos años y seguimos sosteniendo el precio ¿qué va a incluir? hospedaje para todos ustedes y sus familias que se inscriban ¿qué va a incluir? alimentación a diferencia de si solo se paga la alimentación del sábado y estamos buscando un patrocino que también se agrae los patrocinos pero si no pues va a ser mínimo lo que vamos a cobrar las bebidas todos los demás alimentos están incluidos por supuesto la asistencia a todos los villeres por supuesto a todas las instalaciones por supuesto a los conciertos por supuesto a la denuncia por supuesto a todo lo que incluye en el centro de convenciones de que reino esperamos para la mayor gloria de Dios y por su gracia ¡viva Cristo! ¡viva! 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 Gracias.